¿Qué es la Argentina? Científicos Industria Argentina y en particular Canal 7 a través de Visión 7 van a producir un programa especial el próximo jueves en el momento del lanzamiento a las 6 de la tarde, pero también vamos a hacer la semana que viene, es decir, dentro de una semana, un programa especial aquí en Científicos Industria Argentina. Para nosotros es un orgullo, después de haber acompañado la construcción, la prueba, el traslado del satélite, tener la oportunidad de hacer un programa que deje registrado para generaciones futuras qué fue lo que producían nuestros científicos en esta época, octubre del año 2014. El orgullo es no solamente para ustedes, no solamente para los científicos argentinos, sino para todo el país, situar a la Argentina como uno de los ocho países del mundo que está en condiciones de tener con su propia tecnología, ahora su propio satélite. Es algo para compartir, es algo para disfrutar y naturalmente el sábado que viene van a estar aquí en el piso de Canal 7, la Televisión Pública Digital, los verdaderos héroes de todo esto que son los científicos argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Vulcán! ¡Valumad 2 EAP! ¡Décolla!